Sí, tenía esa inclinación. Como la mamá es periodista, mi esposa trabaja en Radio 13. Es editora de información internacional, es Maru de Aragón, en Radio 13. Y yo, periodista también toda la vida, como que de chiquitas las llevábamos a la cadena de transmisión de radio. Claro, lo están viendo. Sí, lo están viendo, nos están viendo cómo trabajamos. Como te decía, que son jornadas muy largas. Cuando pasa algo urgente, que se cae un helicóptero o que matan a alguien o algo pasa así muy noticioso, nos suelen llamar como a los médicos. Sea madrugada, sea de noche, sea sábado o domingo. Oye, vente porque vamos a transmitir. Y pues lo que estés haciendo, no te pones la ropa que tengas encima y vámonos a trabajar, ¿no? Porque son emergencias, como dices, como de médicos. Híjole, ¿qué te queda a ti como en la mente así de momentos en el trabajo de ese tipo de experiencias? Que dices, bueno, me la voy a llevar a la tumba. Tal experiencia que pasé en lo que tú trabajas en el periodismo. Bueno, mira, me tocó la cobertura de un éxodo de cubanos allá por 1980 que comenzaron a salir de Cuba y llegaron a Florida. Su intento era llegar a Florida, pero tú sabes que en Estados Unidos hay una ley que se llama de pies secos, que si puedes llegar y desembarcas y ya tienes los pies secos, te dan un estatus de inmigrante o refugiado, pero si te pescan en una lanchita, te regresan a Cuba. Entonces, hubo un éxodo porque Fidel Castro dijo que los que quisieran abandonar Cuba lo podían hacer y la gente se subió en lo que flotara. Llantas de camión, forradas de tela para que no se picaran, para que ayudaran con unos tablones encima, se lanzaban en eso tratando de llegar a Cuba. Entonces, en ese entonces, sí, al revés de Cuba, Miami, y en ese entonces trataban de llegar y me tocó en ese entonces trabajar en una revista que se llamaba, porque ya no existe época, de Abraham Sabludovsky, y me mandó él, me dijo pues vete a Miami y trata de hacer un reportaje, que trata de llegar lo más cercano a Cuba, y otro reportero lo mandó a Cuba. Entonces, cubrimos los dos puntos. Llegué y alquilamos un yate de estos de pesca deportiva, y le dijimos, oye, pues acércate lo más que puedas a Cuba, ¿no? A La Habana, y la veíamos así de lejos, fue lo más, lo que nos acercamos más. Pero nuestra intención era poder entrevistar a algunos balseros directamente, pero jamás llegamos a ellos, ¿no? Porque el servicio de guardacostas de Estados Unidos los ubica con helicópteros, les avienta unas lanchas salvavidas, unos chalecos salvavidas también, ubican su lugar y mandan unas lanchas rápidas a que los rescaten y los lleven a un barco más grande y después los regresan a Cuba, ¿no? Entonces, jamás los vimos en la lancha, pero después me tocó una suerte. Pero te dicen que periodista sin suerte no es periodista. Y de veras, de veras debes de tener muy buena suerte y levantarte muy temprano, porque dicen que la suerte la reparten muy temprano. ¡Ay, no sabía eso! Un periodista, mi jefe, Jacobo Zabludowsky, siempre dice, la suerte es una viejecita que sale muy temprano a repartirla. Entonces, no me digas nunca. Hay que estar despierto. Hay que estar despierto. Dicen, no me digas nunca que tuviste buena suerte. Te esforzaste, te levantaste temprano y lo pudiste hacer, lo lograste, ¿no? Entonces, nos levantamos ese día muy temprano y nos fuimos a una base de los guardacostas en la parte de Cayo Hueso. Cayo Hueso es la tirita flaquita de la península de Florida, que está más cerca de Miami, que está como a 90 millas náuticas. Y desde ahí se puede ver Cuba fácilmente, ¿no? Entonces, llegamos a la base de helicópteros y llegamos nosotros, un fotógrafo y yo, que era el reportero, y a tratar de convencer a los guardacostas de que nos dejaran subir en un helicóptero, que así ese recorrido llevaba a un par de fotógrafos de agencias, de noticias, de AP, de estas agencias internacionales, a que nos llevara y poder tomar fotografías. Pero no era tan fácil porque escogían agencias de noticias, no una revista de México, que decían, ¿quién es la revista? Total, le caímos bien al de los helicópteros y nos dice al fotógrafo, pues súbase usted, y el fotógrafo no ha hablado español. Y lo yo, que estaba, hable y hable español, y dice el capitán del helicóptero, ¿sabe qué? No lo puedo llevar a él. ¿Por qué? Es que no hable español. Y él dice, pues no se preocupe, yo me voy callado, no hablo. Y dice, bueno, y me dice, no, él no puede hablar inglés, si hay una emergencia, no le puedo dar instrucciones en español, yo no sé español, se puede morir y no sé qué vaya a pasar. Y me dijo, súbase usted, porque yo sí hablo inglés. Sí, gracias, inglés. Entonces, me da esa cámara, una cámara enorme en Nikon, me acuerdo muy bien, todavía de rollos, pero muy complicada. Ah, sí. Y le digo, oye, ¿cuál es el automático para la foto? Porque yo no sé ajustarla. Y me dice, mira, nada más ponle aquí, y ya me subí. Fue una experiencia, Sandra, porque pudimos ver a los balseros, y el helicóptero llegaba, los ubicaba, daba la vuelta, y todos volteaban con cara de desesperados de que ya nos encontraron, nos van a regresar. Y el helicóptero avisaba por radio, tenemos una lancha en tales coordenadas, y ya llegaba personal allí en otra lancha de los guardacostas. Y les tomé fotos, y esa fotografía fue portada de la revista que todavía la conservo por ahí, ¿no? Fue de esas veces, de esos gustos, o entrevistas, ¿no? Mi primera entrevista, cuando estaba todavía en la escuela en Canadá, fue precisamente con un mexicano, porque trabajaba yo en la sección internacional de Radio Canadá, Radio Canadá Internacional, que transmite por Onda Corta. Ya tu vida va a ser en los medios de comunicación. Pues sí, siempre radio, prensa escrita, televisión, y ahora internet, ¿no? Claro. Y un señor, un científico mexicano, que llegó a Canadá y va a dar una conferencia, era un señor, no me acuerdo ya, experto en qué cosa del campo, entonces me dicen, pues entrevístalo tú en la cabina de Radio Canadá, en Ottawa, junto al Parlamento, y lo siento al señor, yo tendría 18, 19 años, me siento, y empiezo a entrevistarlo, y se empieza a enojar. ¿Por qué? Se empieza a enojar porque yo no tenía ni idea de lo que hacía él, porque no me había preparado. Él ha dicho, investiga, cosa que es muy importante como reportero, investiga quién es tu entrevistado, ¿sí? Para que le saques jugo, para que le saques información, y yo sentí que era muy fácil sentarme, hablar con este científico mexicano, y platicar como si fuera en un café. Sí, sí, sí. Y se empezó a enojar, y ¿sabes qué me dijo? Jovencito, cuando haga su tarea, me vuelve a entrevistar. Yo creo que esta entrevista no tiene sentido seguir adelante. Uy, sentí, así como si me hubieran echado una cubetada de agua fría. De agua fría. Pero me ayudó para prepararme, porque dije, esto no me vuelve a pasar.